Comenzó el estudio de batimetría en la Laguna Merín. Tal como lo informáramos, se analiza a la profundidad, pero también fundamentalmente la calidad de las aguas. Se informó desde la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín que el inicio de los trabajos por parte de la Armada Nacional a través del Servicio Oceaneográfico, en una embarcación proporcionada por la propia Comisión para los Estudios de Batimetría del Relevamiento del Fondo del Agua, ya comenzó. Se espera que la operación dure unos 30 días en principio. Además, se explica que con el equipamiento especial se realiza un barrido del fondo a fin de tener las distintas profundidades y también conocer los distintos tipos de sedimentos. Va a permitir, por un lado, conocer realmente las profundidades para que en un futuro se puedan elaborar las cartas náuticas. Además, se sepa por dónde se puede navegar y por dónde no, dónde habría que dragar para una hidrovía, pero a su vez también hacer algunos estudios de la calidad de agua que es algo muy trascendente, tanto o más que la hidrovía. Hoy hay un sistema de monitoreo muy bueno de Oce y desde la Dirección de Medio Ambiente, en los ríos, llámese Tacuarí, Yaguarón, Olimar, es decir, en todos los afluentes del lago Merín. Ahora lo que se quiere hacer es en la propia laguna y hacer en forma integrada con Brasil, porque de nada serviría que solo una de las partes conociera los problemas de calidad, se señaló desde la Comisión Técnico Mixta. La Comisión Técnico Mixta